aficionados que viven la pasión de la aviación el día de hoy es un día muy muy especial estamos aquí en la ciudad de san martín y vamos a hacer un spotting impresionante en la playa en majo hello guys welcome to another video today it's a very special day we are in philipsburg saint martin and we will we will be going to majo beach in order to do some plane spotting hope you guys enjoy the video and subscribe cheers so ¡Wow! ¡No vamos! ¡No vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora hay que tomarnos una foto, por ahí ya! Ahí está No, pero ha volteado Este es el tren de aterrizaje Este es el tren de aterrizaje Este es el tren de aterrizaje ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 De Marlboro